¿Por qué rentar cuando puedes comprar? Te sorprenderías la habilidad que tienes para comprar tu propia casa en lugar de renovar tu contrato de alquiler. Si estás indeciso entre renovar tu contrato de alquiler o no, aquí queremos compartir contigo tres consejos que te ayudarán a tomar la mejor decisión. Consejo número uno. Elige el mejor agente inmobiliario que puedas encontrar. Tu agente debe tener la habilidad de guiarte en todo el proceso de la compra de tu hogar. Consejo número dos. Evalúa tu estado financiero de antemano. En el mercado actual, los vendedores...